Más de una docena de congresistas latinos apoyan la posible candidatura de Kamala Harris tras la renuncia de Joe Biden a una reelección presidencial en Estados Unidos. Más de una docena de congresistas hispanos de Estados Unidos han expresado su apoyo a Kamala Harris luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abandonara la carrera electoral y mostrara su respaldo a la actual vicepresidenta como la candidata por el Partido Demócrata en las próximas elecciones generales. El presidente de la bancada demócrata de la Cámara Baja, Pete Aguilar, ha agradecido este lunes la patriótica decisión de Biden de retirarse de la contienda así como su legado en la Casa Blanca, para luego sumar su respaldo a Harris y asegurar que sea la siguiente presidenta de Estados Unidos, además de recuperar la mayoría en esa Cámara.